¿Sabías que puedes transformar tu cuerpo y ganar músculos sin salir de casa y sin usar equipos costosos? En el video de hoy, te revelaré los únicos 5 ejercicios que sí o sí te harán lucir estético. Estos ejercicios son tan efectivos que te sorprenderás con los resultados que lograrás en pocas semanas. Así que, si estás listo para descubrir estos secretos y llevar tu físico al siguiente nivel, quédate conmigo hasta el final. Comenzamos con un ejercicio fundamental, las sentadillas con peso corporal. Aunque parezcan simples, las sentadillas son increíblemente efectivas para fortalecer tus piernas, glúteos y core. Este ejercicio no solo te ayudará a ganar músculo, sino que también mejorará tu estabilidad y equilibrio, factores clave para un físico estético y funcional. Además, las sentadillas son un movimiento compuesto, lo que significa que trabajan varios grupos musculares a la vez, maximizando tus resultados en menos tiempo. Para realizar una sentadilla perfecta, párate con los pies separados al ancho de los hombros. Mantén el pecho hacia arriba y la espalda recta mientras bajas lentamente como si fueras a sentarte en una silla invisible. Es crucial que tus rodillas no sobrepasen los dedos de tus pies para evitar lesiones. Baja hasta que tus muslos estén paralelos al suelo y luego empuja con los talones para volver a la posición inicial. Repite este movimiento 15 veces por serie, realizando un total de 3 series. Un consejo adicional, si quieres aumentar la dificultad y seguir progresando, puedes añadir peso sosteniendo mancuernas o cualquier objeto pesado que tengas en casa. También puedes probar variantes como las sentadillas con salto para aumentar la intensidad. Incorporar sentadillas regularmente en tu rutina no solo te hará ganar masa muscular, sino que también mejorará tu rendimiento en otros ejercicios y actividades diarias. El segundo ejercicio en nuestra lista son las flexiones de brazo, también conocidas como push-ups. Este clásico movimiento es una de las formas más efectivas de trabajar el pecho, los hombros y los tríceps, además de involucrar el core para mantener una postura adecuada. Las flexiones no solo te ayudarán a ganar masa muscular en la parte superior del cuerpo, sino que también mejorarán tu fuerza funcional y resistencia. Para ejecutar una flexión correctamente, comienza en una posición de plancha alta, con las manos ligeramente más anchas que los hombros y el cuerpo formando una línea recta desde los talones hasta la cabeza. Baja tu cuerpo controladamente, manteniendo los codos cerca del torso, hasta que tu pecho casi toque el suelo. Luego, empuja hacia arriba hasta volver a la posición inicial. Realiza tres series de 12 repeticiones. Si eres principiante, puedes modificar la posición apoyando las rodillas en el suelo para reducir la carga. Asimismo, para aumentar la efectividad de tus flexiones es variar las posiciones de las manos. Colocar las manos más juntas enfoca el trabajo en los tríceps, mientras que una postura más amplia enfatiza el pecho. También puedes probar flexiones declinadas, colocando los pies en una superficie elevada para añadir un desafío adicional. Por otra parte, el tercer ejercicio esencial para ganar músculo y lucir estético desde casa es la plancha. Este ejercicio es increíble para fortalecer el core, que es fundamental para la estabilidad y la postura. Ancor fuerte no solo te ayuda a lucir bien, sino que también mejora tu rendimiento en otros ejercicios y reduce el riesgo de lesiones. Las planchas trabajan los abdominales, la espalda baja y los hombros, haciendo de este un ejercicio integral. Para realizar una plancha correctamente, colócate en posición de plancha con los antebrazos en el suelo y los codos alineados debajo de los hombros. Mantén tu cuerpo en línea recta desde la cabeza hasta los talones, evitando que las caderas se hundan o se levanten demasiado. Contrae los músculos abdominales y aguanta la posición el mayor tiempo posible, comenzando con 30 segundos y aumentando gradualmente hasta un minuto o más. La clave es mantener una forma perfecta para maximizar los beneficios y evitar tensiones innecesarias. Para hacer las planchas más desafiantes, puedes probar variaciones como la plancha lateral, que enfatiza los oblicuos, o la plancha con levantamiento de piernas, que añade un componente de equilibrio y fuerza adicional. También puedes incorporar movimientos dinámicos, como tocar alternadamente los hombros con las manos mientras mantienes la posición de plancha. Este ejercicio no solo mejorará tu fuerza y resistencia del core, sino que también contribuirá a un mejor control corporal y una apariencia más definida. Espera, si quieres llevar tu entrenamiento al siguiente nivel y lograr un cuerpo musculoso y definido, accede al enlace en la descripción de este video y descubre nuestro programa de entrenamiento para gimnasio. Sé que no te arrepentirás. El cuarto ejercicio en nuestra lista son las zancadas. Las zancadas son ideales para trabajar las piernas y los glúteos, además de mejorar el equilibrio y la coordinación. Este movimiento unilateral asegura que cada pierna reciba un trabajo equitativo, ayudando a corregir cualquier desequilibrio muscular que puedas tener. Incorporar zancadas en tu rutina regular te ayudará a construir unas piernas fuertes y estéticas. Para realizar una zancada correctamente, comienza de pie con los pies juntos. Da un gran paso hacia adelante con una pierna y baja tu cuerpo hasta que ambas rodillas estén dobladas a 90 grados. Asegúrate de que la rodilla delantera no sobrepase los dedos del pie para proteger tus articulaciones. Empuja con el talón del pie delantero para volver a la posición inicial y repite con la otra pierna. Realiza tres series de 10 repeticiones por pierna. Mantén tu torso erguido y evita inclinarte hacia adelante. Para aumentar la dificultad y seguir progresando, puedes sostener pesas en cada mano o realizar zancadas hacia atrás, que son un poco más desafiantes para el equilibrio. Otra variación efectiva es la zancada con salto, que añade un componente biométrico para aumentar la intensidad y trabajar tu explosividad. No importa cuál versión elijas, asegúrate de mantener una técnica adecuada para maximizar los beneficios y minimizar el riesgo de lesiones. Las zancadas son un ejercicio versátil que, cuando se hace correctamente, puede llevar tus entrenamientos de piernas al siguiente nivel. El quinto y último ejercicio en nuestra lista es el abdominal bicicleta. Este ejercicio es extremadamente eficaz para trabajar no solo los músculos abdominales superiores e inferiores, sino también los oblicuos, ayudándote a conseguir un abdomen fuerte y definido. Además, el movimiento continuo y coordinado de las piernas y el torso aumenta la intensidad del ejercicio, haciendo que tu core trabaje aún más. Para realizar el abdominal bicicleta, acuéstate boca arriba en una esterilla con las manos detrás de la cabeza. Eleva las piernas a unos 90 grados y empieza el movimiento llevando el codo derecho hacia la rodilla izquierda mientras extiendes la pierna derecha. Alterna rápidamente al otro lado, llevando el codo izquierdo hacia la rodilla derecha mientras extiendes la pierna izquierda. Mantén el movimiento continuo y controlado, asegurándote de contraer los músculos abdominales en cada repetición. Realiza tres series de 20 repeticiones, 10 por lado. Un consejo para maximizar los beneficios de este ejercicio es enfocarte en la calidad del movimiento en lugar de la velocidad. Asegúrate de que cada contracción sea fuerte y controlada. Para añadir variedad y desafío, puedes intentar hacer el movimiento más lento o sostener la contracción por un segundo extra cuando el codo toque la rodilla. Incorporar abdominales bicicleta en tu rutina no sólo te ayudará a desarrollar un core más fuerte, sino que también mejorará tu resistencia y coordinación general. Y ahí lo tienen. Estos son los únicos cinco ejercicios que necesitas para ganar músculo y lucir estético desde la comodidad de tu hogar. Recuerda, la consistencia es clave, así que incorpora estos movimientos en tu rutina regular y verás resultados increíbles. Si te gustó el video, dale like, suscríbete a Fit Dreams y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros videos. Deja un comentario abajo contándome cuál es tu ejercicio favorito o si tienes alguna pregunta. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.